Demasiado protagonismo han cobrado las mascarillas en el último año. Es una prenda que la tenemos que llevar todos los días y a todas horas. Y Elena ha dicho, ya está bien que perdamos el glamour de esta manera. Vamos a incorporarlas en nuestra forma de vestir. Exactamente, para ser diferentes, para ir de una manera práctica y cumplir las obligaciones de sanidad, pero sin perder el estilo. ¿Y cómo es eso? Pues ella ha creado estas camisetas que vienen para que podamos llevar mascarilla, porque no son mascarilla lo que es la tela en sí. No, esto lo dejamos muy claro, no sustituyen a la mascarilla. Son T-Mask, que es una camiseta porta mascarilla, con su bolsillo interior para introducir una mascarilla quirúrgica. Cuando mañana no llevemos mascarillas, que somos los primeros en desearlo... Ojalá sea mañana. Sí, ya la T-Mask sigue siendo útil, porque puedes bajarte el cuello y queda como una camiseta muy estilosa. Vamos, estamos viendo, Andrea, que lleva esta camiseta. Ella la lleva atada, porque hay diferentes modelos, ¿no? Exacto, tenemos diferentes formas de cuello, todas llevan una sujeción en las orejas. A ver, creo que es como si nos colocáramos una mascarilla, pero con la sujeción para que no se mueva y al mismo tiempo nos protegemos más. Viendo, Elena, cómo es la camiseta, tendría un bolsillo interior donde colocaríamos sin gomas la mascarilla higiénica o quirúrgica y serviría como la llevas. Yo en este caso me la he puesto para que ustedes vean cómo queda esta camiseta cuando el día de mañana no tengamos que llevar mascarilla o como están disfrutando ahora mismo en Gibraltar, que en la calle ya no tienen que llevar mascarilla. Entonces, esto se baja y la mascarilla se bajaría también. Sí, y tienes que entrar en un sitio donde tienes la obligación de portarla, pues te subes el cuello, nos colocaríamos por detrás de las orejas y quedaría así la camiseta incorporada a la mascarilla. ¿Cómo se te ocurre, Elena? Bueno, pues aquí no se le ha olvidado salir de casa la mascarilla un día, vas por la calle, de pronto ves que toda la gente te mira y la mascarilla, pues con la T-Mask no tienes problema, te subes el cuello y ya está. Una diseñadora aragonesa, para que nadie diga de Aragón salen muchísimas ideas, seis modelos diferentes tenemos de este tipo de mascarilla, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Vemos ya también diferentes colores. Sí, diferentes colores y diferentes formas de cuello, porque el cuello es la parte principal de la prenda, entonces cada una tiene su diferente confección. También tenemos un vestido muy demandado por las clientas, que me lo pidieron, lo hicimos, es el mismo concepto, pero a la verdad. Pero en vestido, ¿de hombre, de mujer sirve unisex? Unisex, de mujer, me están pidiendo también mucho los hombres modelos unisex, entonces es un proyecto casi inmediato. Además la tela es fresquita, de cara a primavera, verano que vaya, ¿no? Exacto. Son prendas atemporales, igual las llevas en invierno, como la llevo yo con una chaqueta, un mono, otro jersey, como prenda interior, que ahora en verano las llevaremos como exterior. Prendas atemporales, ha dicho, yo espero que la mascarilla por lo menos sea temporal y que se quede ya muy poquito con nosotros, pero mientras tanto, pues esta nueva idea, este nuevo diseño de una aragonesa, Elena. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias.